y y mi vida y que estamos de vuelta un reactor y víctor Bueno esta es una carrera de las de verdad sin cuartel Me gustan esas carreras A ver pero no Me la tronco Sin cuartel pero también sin focus Uy Uy Alguien ha caído víctima de las tijeras de la muerte Es el karma Uy Uy que me pilla Había caído en las tijeras de la muerte Sí pero No es justo yo me estoy portando bien No 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 hay cuartel Uy casi me caigo ¡Mega Lupin con rampa! ¡Lupin! ¡Venga que como te alcance te voy a dar a ti cuartel! ¡Voy primero! ¡Prenó un poquito! ¡No! ¡Me pongo primero! ¡Me pongo primero! ¡Que se ha puesto primero! ¡Estabilízate! ¡Estabilízate! Te ayuda a estabilizar ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Es inútil! ¡Stop! ¡Tira pa'lante por dios! ¡Que tenía un muro! ¡Oye como voy al cuarto! ¡Yo os lo dije que había un stop! ¡Que asco vamos mondongo! ¡No os preocupéis! Es que estoy jugando contra el mejor del mundo ¡Estás orgullosos de no ser Raptor! ¡El cuarto! ¡Déjame en paso! ¡Pero cuantas ventajas he sacado! ¡Por hablar! ¡Hasta luego! ¡Eh! ¡Hasta luego! ¡Estamos todos cerquitos ya! ¡A mi morida no me ha dado! ¡Aquí no pasa a nadie! ¡Que! ¡Que! ¡Como ha hecho eso! ¡Como ha hecho eso! ¡Soy un hacker chaval! ¿Estoy jugando con el mejor jugador de GTA 5 online? ¡Por supuesto! ¡Claro! ¡Porque soy yo! ¡Hoy voy a pasarte! ¡Pero no! ¡Por eso va segundo! ¡Porque soy yo! ¡No! ¡Porque está Raptor! ¡No! ¡No! ¡Raptor te odio! ¡Concha tu madre! ¡Raptor! ¡Pero correcti! ¡No se ha caído! ¡Que suerte tiene! ¡Va ganando Raptor! ¡Va ganando Raptor! ¡Esto no puede ser! ¡Eres el mejor jugador de GTA 5! ¡Que yo estaba orgulloso de no ser Raptor! ¡Pues ahora estoy orgulloso de no ser yo! ¡Siempre estoy orgulloso de no ser tu! ¡No! ¡Que hay botas! ¡Un montón que está explotando eh! ¿Que ha pasado chicos? ¡Que hay una dinamita! ¡Cuidado porque hay bombas! ¡Cuidado! ¡No te vayas a pinchar una rueda! ¡Te vayas a dar contra... ¡Mira! ¡Se lo ha cargado! ¡No ha sido la mina! ¡Si ahí pone que se lo ha cargado Mike! ¡Mike! ¡El karma! ¡No! ¡Que no! ¡Que yo no lo he hecho a nadie! ¡Hasta luego eh! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Como caíos! ¡Se me cuidas! ¡Cuidado el mundo a ver si se te va a pinchar una rueda! ¡No! ¡Que haces! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como te aniduces! ¡Que ha pinchao! ¡Que el mundo que ha pinchao! ¡Y gracias a eso voy primero! ¡No! ¡No! ¡Como se le ha pinchado la rueda! ¡Esto gente! ¡Esto es lo que se llama karma! ¡Esto es lo que! ¡No! ¡Mira! ¡Toma karma! ¡Para que vuelvas! ¡Esto es lo que te llama karma! ¡Pare! ¡Y sigue yendo primero! ¡No! ¡No! ¡Pero si hemos pasado a la vez! ¡Porque solo me voy yo! ¡Porque solo me voy yo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Karma bueno! ¡Karma bueno! ¡Karma bueno! ¡Vale! 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 ¡Ay me dispara! ¡Ay me dispara! ¡Ay me dispara! ¡Me encanta disparar las ruedas! ¡Oye! ¡Esto da como mucha vuelta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si me pongo aquí a tirar granadas? ¡No! ¡No! ¡No tiras nada! ¡No tiras nada! ¡No tiro nada porque no veo nada! ¡Pero si no! ¡Hombre Víctor! ¡Hombre Víctor! ¡Hombre Víctor! ¡Qué triste! ¿Voy primero otra vez? ¡No! ¡Ha sido a gusto! ¡No he llegado! ¡No he llegado! ¡Loco! ¡Pero como estoy tan malisimos! ¡Tampoco he llegado! ¡Ay Dios mío! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Perdona ver! Ni que fueras tu primero! ¡Venga chicos! ¡Que os espero! ¡Que soy buena gente! ¡Que soy magis! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Abro! ¡Toma! ¡Sí! ¡Para que vuelvas! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Oye entonces podemos usar armas ¿no? ¡No! ¡No! ¡Yo no estoy disparando! ¡Soy vosotros los que caes en las minas! ¡Me caigo fuera! ¡Me caigo! ¡No! ¡No! ¡A ver! Aquí el truco es ir como muy despacito ¿no? ¡Ahí lo tengo! ¡Hombre Raptor! ¿Qué haces ahí arriba? ¡Sería una pena que alguien te haga caer! ¡No! ¡Qué asco! ¡Me han pinchado una rueda! ¡No Raptor! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado el imbécil! ¡Me voy a comer yo! ¡Me la voy a comer yo! ¡Me la voy a comer yo! ¡¿Cómo estás chaval?! ¡Eh! ¡Que el último soy yo! ¡No me la hacéis a mi! ¡Ya ya ya! ¡Que vuelvas! ¡Me iba muy bien! ¡Hombre eh! ¡Has salido tu preparado! ¡Sí! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Adiós Mike! ¡No! ¡No me pinches las ruedas! ¡Cuidado Mike! 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 ¡Oye! ¿Por qué no explota la bomba? ¿Qué tierna bomba aquí no explota? ¡No te quites eso! ¡No te quites eso! ¡No! ¡Ahí está ahí! ¡Hombre! ¡No! ¡Pero que hay que tener cuidado Víctor! ¡Que si no uno se muere! ¡Pero si estás tirando bombas! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Yo voy pinchado! ¡No tiro bombas! ¡Soy buena gente! ¡No! 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 ¡Adiós Mike que has pinchado! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡Vamos loco! ¡Adiós Mike pringao! ¡Voy último! ¿En serio? ¡Eso no puede ser! ¡No! ¡Eso no puede ser! ¡Víctor quítate en medio! ¡Víctor quítate! ¿En serio voy último y ahora? ¡Muérete alejado! ¡Me he atascado! ¡Me he atascado! ¡Hoy no! ¡Las señales stop! ¡Mis mayores enemigos! ¡Me he atascado! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Uy! ¿Qué le ha pasado ese? ¿Cómo se ha muerto? ¡Muera! ¡Oye tú! ¡Deja ya explotar bombas eh! ¡A ver si te voy a pinchar una rueda! ¡Pero qué haces! ¡Pulo! ¡He elegido el camino correcto! ¿Para qué pichar ruedas? ¡Pichar ruedas! ¡Pinchar ruedas! ¡Pinchar ruedas! ¡A ver! ¡Me está pinchando todo el rato la rata! ¡Ay, ay, ay! ¡Menudo ratón está hecho eh! ¿Voy a ser el camino correcto? A ver, a ver. Yo estoy siendo buena gente. Si no, el karma actuaría y yo moriría. ¡Pero! ¡Ah! ¡Hala! ¡Hala! ¡Me encargan los tubos, los ventiladores a Mike eh! Ha sido una reparación rápida. A mi lo que me gustan los tubos es que se pueden tirar granadas. Es un deporte muy bonito. Mira. Te das una granada y se la come Mondongo. ¡Adiós Mondongo! ¿Dónde? ¡Adiós Mondongo! ¡Uy! ¿Qué te pensabas? ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no se la come! ¡Que no se la come! ¡Que no se la come! ¡No! ¡No! ¡¿Qué hay que hacer ahí?! ¡Hala! Oye, ¿qué estáis haciendo aquí? Hay que pillar carrerilla. ¿Quién eres tú? Sí, pilla carrerilla. Pilla carrerilla. Pilla carrerilla. ¿Pero qué haces? ¡Que me deje pasar! ¡Ay Dios! ¡Es tonto! ¿En serio? Pero déjame pasar a mí. Vale, ya he entendido lo que hay que hacer. Hay que tomar esto como rampa, ¿no? ¡Uh! Es lo que estaba intentando y Mondongo se pone detrás. ¡No me deja! ¡Hombre raptor! ¡Hombre! ¡No! 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 ¡Que me rebota! ¡Vemos de aquí! ¡Hasta la próxima! ¡No te alejas mucho! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ayuda! ¡No! ¡Te ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué le pasó? ¡Te ayudamos! ¡Te ayudamos! ¡Te ayudo! ¡Yudo! ¡Eso te da, eh! ¡Mejor te adelanto! ¡Mejor te adelanto! ¡Mejor te adelanto! ¡No! 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 Vale, vale, vale. Hay que ir por un lado. Sí, claro. Después de haber muerto todos, ¿no? Hay que ir por un lado. Y ahora... ¡Y ahora por el otro! ¡Por el otro lado! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Pero si soy el rey! ¡En serio! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Rampa! ¡Uuuh! ¡Cómo que me va Rampa! ¡Uuuuh! 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 ¡Soy el mejor! ¡El más severo! ¡Nadie me gana! Vale, vale, vale. Mejores, espero. Mejores, espero. Me siento majo, me siento majo. ¡No me empujes, eh! Aquí no paso. ¡No, no, no, no! ¡Que pase otro! ¡Que yo no quiero pasar! ¡Que estrol! ¡Estrol, estrol, estrol! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Estrol! ¡Hacia adelante! ¡Ah! ¡Pero que son todas troles! ¡Eso no puede ser! ¡Ah! ¡Esplotado! ¡Que estoy! ¡Somos grúas! ¡Ah! ¡Estamos unidos por las cadenas del amor! ¿Qué haces? ¡No te pares! ¡Ah! ¡Que es por aquí! ¡Que era un salto! ¡Es que tiene un gancho, que tiene un gancho! ¡Ay! ¡Engancharme que me caigo! ¡Aaah! ¡Esperadme, esperadme! Vale, vale. Me pongo yo aquí, me pongo yo aquí. Hacemos cadena. Ah, cadena. Espera, espera. Yo quiero ser la locamotora. Uy, te veo un poco... Sí, porque yo creo que no voy a ser la locamotora. No, mejor, mejor no me engancho a ti, eh. Oye, ¿qué tonterías están haciendo ustedes de allá abajo? Estoy intentando pasar. ¡Déjame pasar que soy la locamotora, que os guío, que os guío! A ver, a ver, pasa, pasa, pasa. ¡Nuuu! A ver, ponte... ¡No, quédate! ¡Ponte atrás! ¿Me pongo atrás? ¡Agárrame! ¡Tengo que enganchar, claro! A ver, ahí, ahí, te engancho, te engancho. Dale, dale, dale. ¿Te llevo? ¿O no te llevo? Sí, sí, sí. Lléveme, lléveme. Vale, vale, vale. ¿Cómo, cómo? ¿Nos podemos enganchar todos? ¡Ey, yo estoy enganchado! ¡Ya estoy enganchado! ¿Está? ¡Tira, tira! ¡No! ¡Raptor, manco! ¡Enganchale! ¡Baja con el control! ¡Baja al engancho! ¡Ahí, ya! ¡A ver, a ver! ¡Ya! ¡No me engancha! ¡Raptor! ¡Pero por qué no le engancha! ¡Ahí, ahí, estoy enganchado! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Eres imbécil! ¡Pero quién le dejó ser la locamotora, Mike! ¡A ver, a ver! ¡Déjame a mí! ¡Yo quiero ser la locamotora! ¡Pero que no! ¡Que no te has tirado a todos! ¡Que no! ¡Que no! ¡Fíjate! ¡No me enganches, eh! ¡A ver, va! ¡No, no te engancho! ¡No, yo no te engancho! ¡Ah, sí, ya te tengo! ¡Ahí! ¡No, no, no me enganches! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tira, tira, tira! ¡Aguántate! ¡Aguántate! ¡Ahora, que suelta Monongo! ¡No, no me sueltes! ¡No me sueltes! ¡Como le tiro! ¡No me sueltes! ¡MOMBARO! ¡NOOOOOO! ¡Ya ha sido culpa de Víctor! ¿Por qué me enganchas? ¡Pero que yo no! ¡Si se ha caído Monongo y tú! ¡A ver! ¡Sáquese, sáquese! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Voy yo! ¡No, no! ¡Yo voy, yo voy! ¡Ahí, te tengo, te tengo! ¡Te subo! ¡Vale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Aptor! ¡No! ¡No le deis a nada! ¡No toquéis nada! ¡Si no tocamos nada lo que pasa! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡A ver! ¡Miraos con cuidado! ¡No! ¡Hacia atrás! ¡Dale hacia atrás! ¡Dale hacia atrás! ¡Ahora que se ha pasado Víctor! ¡Que se lo he pasado! ¡Ahora que se ha ido Víctor! ¡Esto no ha pasado! ¡Mira, mira! ¡Que se ha hecho Chepo y adelante! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Vale, vale! ¡No! ¡Me cago en ti! ¡Raptor te odio! ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡No, pero! ¡Pero que yo no te he hecho nada! ¡Ten cuidado con quien enganchas! ¡Yo te engancho! ¡Sí, adiós! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Por dejarme pasar! ¡Gracias! ¡Sí, pero nomás primero! ¡Muera! ¡Que no cabemos los dos! ¡No se caben los dos! ¡A ver! ¡Así no tengo que hacer nada! ¡Te voy a enganchar aunque no quieras! ¡Aunque no quieras! ¡Pero hombre! ¡Dale marcha al arte! ¡Que estoy calado! ¡Que no! ¡Que no puedes! ¡Claro que no! ¡Que no tengo tanta potencia! ¡Cuidado con el saltito! ¡Cuidado con el saltito! ¡Cuidado con el saltito! ¡Cuidado con el saltito! ¡Vale, a probar la cuerda! ¡Uy! ¡Sí! ¡Que hay otro invicto de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Que estoy atascado! ¡Mondingas! ¡Sácame! ¡O Raptor, sácame tú! ¡Uno de los dos que me saque! ¡No te ayuda! ¡Vale, vale, vale! ¡Ay, ay! ¡Mondingas, da para atrás! ¡Que me caigo! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora pa'lante! ¡Ahora pa'lante! ¡Pa'lante! ¡Pero suéltame! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Enganchalo! ¡Cuidado con el saltito! ¡Ahora! ¡Ahora pa'lante! ¡Ahora! 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 Esto no puede ser! Venga, venga, venga. Si estas cosas se hacen mejor sol... ¿Y vosotros qué hacéis? Esperando. ¡Raptor, pillalo, pillalo! ¡Ahora! ¡A mí no me pilláis! ¡Que no me pilléis! ¡Que no me pilléis! ¡Que no quiero! ¡Que no quiero! ¡Que no quiero! ¡Que sois peligrosos! ¡Que sois peligrosos! ¡Que sois peligrosos! ¡Que no quiero! ¡Ahora! Adióooo Es que no vale, el de adelante engancha aunque el de atrás no quiera Es verdad Por aquí, hombre mondingas Somos bros, somos bros, no me agarres No, 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 somos bros, no me enganches No me enganches Toma, toma, fuera Ha habido tradición Ay, se me ha ocurrido un plan Nuestro destino está ligado, mondongo Si me empujas, no me enganches Tienes que subir aquí No, 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 no Cuidado, se puede, se puede Tenemos que estar los cuatro Venga mamá, los cuatro Esta es una carrera de compañerismo Se queda enganchao ¿A qué se ha enganchao? A ver, que te agarro, te agarro, te agarro, te agarro, mondingas A ver, pero espera, pero de centro, eh Que no me gusta que ve me la, pero, pero Víctor, para atrás Mondingas ¿Pero qué es el rato? Tres diamantitos más tarde Gente, gente, tenemos que conseguir hacer la fila perfecta para pasar por aquí Vale, 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 vale Lo tenemos, eh Tranquilo, se consigue, se consigue, se consigue Subir, subir el gancho, subir el gancho Ahora, ahora, ahora Subir bien el gancho Ahora, 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 correr, 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 correr Pero que sea del pedazo ¡Vamos! ¡No, vale! El Víctor me está matado, nos ha engañado a todos Pero que sabes que sí, que se ha despegado Sí, claro ¡Muerte, Víctor! Toma, ahora, nada Muerte, el Víctor, la trabajadora Pero no, se espera, se espera aquí, se espera aquí Ya me alejaba de Víctor, eh Ahí ¿Qué? Corre ahora, ahora Pero que se ha quedado aquí un cacho de Víctor Vale, fuera Digo, hombre, si me revientas Vale, vale Yo ya no quiero saber nada de vosotros Voy solo Ahí os pringados El mondongo es malísimo Siempre se queda ahí pegado Que esto es dificilísimo, eh Yo no quiero hacer nada Pero tengo la estrategia perfecta, eh Ya sé cómo trolearos ¿Cuál es? Casi Venga, gente, que os estoy esperando Que sí, que sí, que ya hemos pensado Corre, corre, venga Quarting, quarting Víctor Nos olvidamos de los malos tragos del pasado No pasa nada, eh Claro, nunca te explotees Somos buena gente Hombre, que sí te pillo No, 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 no Adiós Mike, 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 Mike Pues totalmente vienes conmigo No, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo te has soltado? Te has soltado No ¿Qué dices? Oye, esto va a ser imposible Hay que juntar fuerzas Por fin, chaval, lo tengo Sí, yo lo siento Pero es que tengo ganas de bloquear, ¿sabes? Ala, agarrao Es pesado Y encima me engancho Es que lo bueno de esto Es que no puedo perder la primera posición Porque soy la loca motora Uh, uh, uh Que viene otro Engánchalo, engánchalo Vamos, engánchate Píllate, píllate Lo tengo, lo tengo Ahí está, lo tengo ¿Sí? Lo tengo Ay, ay Bienvenido al atasco, Raptor Y Montego también Uh, uh, uh No, 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 no Tirad, tirad, tirad No, no, no Pero que sí va a ganar Mike, sí o sí Claro, de eso se trata Seguidme, seguidme Que no, se me Frena, Raptor, frena, Raptor Frena, 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 frena No, 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 no No frenéis Que no podemos Somos la grúa, muri Que no podemos Uy, cuíralo Hola ¿Qué? ¿Cómo me habéis adelantado? Esto no puede ser, eh Que no nos enganche Que no nos enganche Hombre, que si os engancho Mira, ya está Otra vez enganchado No, no, no Se me ha ido Ya te tengo, ya te tengo Déjame ¿Para dónde va esto? ¿Qué? Que no se adelanta, Mondongo ¡Mondongo! ¡No puede ser, Marta! No puede ser, Marta! Si no formas parte de la comitiva Pírale, pírale, Mondongo ¡Cuíralo, lo siento! ¡No! ¡Cuíralo! ¡No, no, no! ¿Qué haces? No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! Esto es un no lejas el camino correcto, eh Sí, pues me voy por el otro Yo no iría por el otro, si uno no explota Si el otro también Lo dije, no era buena idea Asco ¡Eeeeh! ¡Veo a la meta, veo a la meta! ¡Si, si, si! ¡Es la meta, es la meta! ¡Es el final! ¿Y sabéis quién va a llegar a la meta? ¿Sabéis quién va a llegar? Solo el que se deje agarrar Yo me dejo agarrar pero estoy aquí Lo siento, pero es que tengo un nuevo compañero ¡Hombre! ¡Vámonos! ¡Que traición! ¡No! 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 ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Vale, vale! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡No! ¡No podemos! ¡Ayuda! ¡Ayuda Mondongo! ¡Gracias! ¡Mondongo vas a ser mi compañero! ¡Déjate agarrar! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjate agarrar! ¡O no llegas a ninguna parte! ¡Hombre, claro! Yo te dejo que me agarre, ¿me has visto? ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te salva la vida, eh! ¡Te salva la vida! ¡Si, si, si! ¡Pero sin querer, creo! ¡Creo que sin querer! ¡Vale! ¡Aquí está! ¡Stop! 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 ¡¿Qué hacéis?! ¡Que hacéis?! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí hay mucha gente, Mondongo! ¡Lo siento! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero que te salva la vida! ¡Que te salva la vida! ¡Uy! ¡Uy! Y solo digo que veo la meta, eh! ¡Veo la meta! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Que gano, que gano, que gano! ¡Que gano, que gano! ¡Ultima rampa de la muerte! ¡No! ¡Ultima rampa de la muerte! ¡No puedes pedir mi victoria! ¡Agárrales! 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 Y llevo haciendo el pilo con estilo ¡Mondongo! ¡Eres un estancao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, chicos! ¡Me os ha gustado mucho el vídeo! ¡Ahora! ¡36 minutos! ¡Cone posible! ¡Si el vídeo dura 19! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veos vemos en la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!